¡Sala de las Madres! La risa te cura siempre el estrés Echando desmadre con rapidez Voy acá, voy acá, que te sana la risa Voy acá, voy acá, que te sana la herida Siempre con buen humor Sacando de ti siempre lo mejor Cuando citas que vales madre Recuerda que siempre una puerta se abre Siempre estarás entretenido Eres bienvenido a la Sola de Desmadre ¡Sola de Desmadre! 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 Prendido que esté este pedo Hasta arriba chingue su madre Déjame, oye güey, siempre he tenido esta brocha aquí Pero nunca le doy una limpiada Porque chingada madre, vamos a darle una pinche limpiada Vamos a, hijo de pinche Esta madre le vamos a, a su madre No, si está bien clavado Ala, ya la cagué Ala, cagué, ahí está No lo puse bien, pero fue su pinche madre Nomás porque no está Daniel Si no le enderezábamos la cara, hijo de la chingada Damas y caballeros, bienvenidos ¿Cómo estamos? Oye, deberíamos de hacer el, el, había un programa que se llamaba La reina del reggaetón, o qué chingado se llamaba ¿Cómo se llamaba ese pedo? ¿No? Era una cápsula de la reina del reggaetón Y el rey del reggaetón, ¿verdad que sí? El rey del reggaetón De, de mi compadre recta, güey Y recta se le estaba que, ey, que chingada Ese vato, bien inteligente el vato, güey Porque, este, imagínate que, que estuviera ahí con su vieja Ahí, ¿a dónde vas mi amor? No, voy a ver, voy a ver viejas moviendo el culo Ay, pero ¿por qué vas? No, pues es mi trabajo Sí es cierto, trae la lana a la casa, por favor Y las pinches viejas así con madre Pero bueno, damas y caballeros, bienvenidos a un programa más De Zona de Desmadre Hoy siendo 25 de marzo del 2019 Muy felices, a la vez es un poco melancólicos Hoy cumple años una prima mía Cumple, ¿cuántos años cumple? 19 años mi prima Ana Sofía Tawil Salazar Y también cumple años en paz descanse Mi abuela, mi abuela paterna Ya, este, cumpliendo Cindy, si eres tan amable de recordarme, por favor Este, bueno, 24, 24 de haber fallecido Pues, ¿verdad? Pero, este, la ando cagando O sea, hoy cumple años de Ella, ella cumple años ¿Cuántos años tuviera mi abuela? Paz descanse 74 Y hace 24 años que se nos adelantó Le mando un beso y un abrazo Y le agradezco por siempre Bendecirnos y cuidarnos A mi abuela Berta hasta el cielo Que lo que se escuche El aplauso también, ¿cómo no? Te amo abuela, lo sabes Ella lo sabe, siempre me está cuidando Y solamente la disfruté cinco añitos Pero bueno, renació con el corazón Y con la actitud Mi prima Ana Sofía Fíjate qué casualidad Hija de mi tía, de mi tía Ana Hermana, mi papá Ok, pero bueno, felicidades a las dos Sofía, le vale madre No ve el príncipe programa Es fresa Es fresa Ay, yo no, no Me ha ido bien Pero me dicen muchas cosas Que a mí no me gustan Y la chingada Pero como quiera Ojalá que este pedacito Se lo pongan ahí en el Este, en el Facebook Es que tampoco no le sabe Los celulares No, no es cierto No, tiene como cuatro celulares Es que no, no No le da Pues no, no le dabas tú Con uno Entonces, pero bueno Bienvenidos ahora sí A lo que nos truje Chencha Tenemos invitados bien chingones Aparte de talentosos Altos y la chingada Ya ves que la semana pasada Tuvimos este Bueno, tenemos un Un chingoncín Ah, porque Y un chingonzón Dijo eso Pinche madre En todas las extensiones De la palabra Oigan ¿Y qué se celebra hoy? Aparte de ser el cumpleaños Este De mi abuela Paterna Y de mi prima Sofía ¿Qué se celebra aparte? Nada No se O sí Ah, ya sé Si se celebra algo Hoy es el día De la anunciación O sea Que a todos aquellos Que se dedican A hacer anuncios Para No, no es cierto No le dan a decir nada Porque la verdad Pendejo Eso no existe No, el día de la anunciación Es cuando El Espíritu Santo Le dijo a la Virgen Que sería mamá ¿Cómo? Imagínate Imagínate ese día O sea ¿Cómo le habrá dicho? Así de que Oye Así que se le aparezca De repente Y la Virgen ¿Qué onda? ¿Por qué te pareces así? De repente No, pues es que Nada más para que sepas Este Pues vas Vas a tener una bendición Yo soy bendecida Desde que No, no O sea Que vas a ser mamá ¿Qué? ¿Qué? Imagínate La viene encabritada Así que Hasta el angelito Que tenía abajo Se fue ¿Por qué? ¿Qué? Ya se puso caliente Imagínate ¿Qué van a decir Mis papás? Y yo le dije A mi mamá Que yo no tenía Nada de nada Que ver con José Hasta que él Juntara los puntos De Inforavid Y la chingada Imagínate Es una decepción De repente Eso pasó En aquellos Entonces Y en aquellas épocas Si hubiera sido En esta época Yo les pregunto El Espíritu Santo Le hubiera Se le hubiera parecido Igual O le hubiera Mandado una notificación Por Facebook Imagínate O sea Con tanta tecnología El Espíritu Santo Imagínate que de repente María esté acá Con el celular Tanto así Tecnología De punta Y que de repente Le aparezcan Una notificación Que decía El Espíritu Santo Te mandó Solicitud de amistad Y María Aceptar Porque tenía Dos amigos en común Más o menos Este El Espíritu Santo Y tú Ahora son amigos Y luego El Espíritu Santo Le manda Pues mensaje Por inbox Espíritu Santo Punto y coma O más bien Punto y guión Hola María Y le pone una carita feliz Imagínate Y luego María Le dijo Hola Santi Así es porque Para no decirle Todo el Espíritu Santo Estamos muy largos Hola Santi Y pone una carita Con la lengua de afuera El Espíritu Santo Que le diga Le quería decir una cosa Estás embarazada Y pone una cara Del changuito Tapándose los ojos Y luego de repente María pone Que qué Así que qué Pero no lo pone Con Q U Y E No lo pone Con K H Y E Así que qué Y pone cara De susto Y luego El Espíritu Santo Abandonó esta conversación Imagínate Hubiera estado mejor ¿A poco no? O sea Y luego imagínate Ay cómo le voy a decir A mis papás Y que también lo haga Todo ese rollo Pero por Facebook Así En el grupo de WhatsApp De la familia Así Fíjate papá Que Este Qué padre O sea Imagínate La Virgen En un grupo de WhatsApp Este Que Con su familia O sea Que yo Las bendiga O sea Así un meme Que yo Las bendiga Oigan Y qué más Les cuento Oigan Chingado Pues es que Hay muchos temas De qué hablar Y Nosotros estamos Preocupados Porque nuestro Anterior presidente Ya iba a terminar Su sexenio Y decíamos Qué vamos a hacer Dónde van a quedar Los memes No hombre Este nos está dando Hasta Es más Nos hacemos Güey Así que Digo Nos hacemos Menso Mucho material Mi compa Yo no hablo Mal de nada Y yo le deseo Nada más bien A todos Y si quiere Que le vaya bien Échale chingazo Solamente Yo no hablo Ni nunca pongo Por Twitter Ni Instagram Por quién voté Y por quién no voté Y por quién sí Por qué no Y por qué Su chingada madre Ok no me van a pasar Chingada Ay no que todo Pintre pendejo A mí me vale madre Ese pedo Con todo respeto O sea no es que me valga Madre Pues obviamente Me interesa Que nuestro pueblo Lo haga bien Si pero si quieres Que a ti te vaya bien Chingale cabrón Chingale nada más Ok Y pues a nuestro Actual presidente Por no decir Este nombres En la inauguración De un estadio de béisbol De los diablos Del Toluca Dígate bien Bien conocedor Así En un Los diablos del Toluca Esos juegan fútbol Ah pendejo Perdón Pues es que se brincaron Acá De los diablos rojos Lo abucharon Bien gacho Y todavía A nuestro Señor Pérez Y se le ocurre decir Vamos a empujar Así Vamos a empujar El béisbol Y a ponchar La corrupción Eso lo dijo Literalmente O sea Como que antes De preparar su discurso Que voy a decir Que tenga que ver Con Porque es bueno Para batear Eso sí Para batear En el buen sentido O sea Para pegarle la bola Así Que quede No pues algo Que tenga que ver Vamos a ponchar Antes no se le salió A decir Vamos a ponchar A tu hermana Imagínate cabrón O sea Eso sí hubiera estado Más cabrón Así dijo Literalmente Vamos a empujar El béisbol Y a ponchar La corrupción O sea Como La policía Va a detener A la gente Con guantes Y la chingada Así como Las bolas Y la chingada Que fregado Antes no Antes no tuvo O no Inauró Un pinche salón De billar Una pinche sala De billar O sea Imagínate Imagínate decir Que vamos a meterle Toda la bola A la corrupción Y todo el palo Y sobre todo La negra Imagínate Imagínate Que desmadre Se hubiera hecho Pero bueno Son cosas Que a nosotros Nos dan Pues para subir A las redes sociales Que se nos ocurre Un meme Que estás de repente Pendejeando Y dices Ah pues va a ser Un meme ¿De qué? Pues ya nada más Métete a Twitter O métete a Google Y ahí aparece Lo más relevante Que ha sucedido En la semana O en el día Ok Pero bueno Leemos sus mensajes Eso si queremos Recordarles Que leemos sus mensajes En este momento Si usted quiere mandar Un mensaje De aliento Así como que Este no Échale ganas Tú ma Estás bien Pendejo Yo lo recibo Aquí lo recibo Sin ninguna bronca Pero si quiere mandar Saludos De donde nos está viendo Su nombre Bueno su nombre Ya aparece ahí Pero donde nos está viendo Y con quien está viendo Esta transmisión En vivo Se los agradecería Un chingo Dice Torres Martínez Dice Torres Martínez Hugo Salúdame güey Me ando desvelando Nomás por verte Saludos Como chingos Que no Dice Licenciado Sergio Rivera Saludos desde ¿Por qué licencia? ¿Por qué le? Ahí nada más se pone Que le O sea vaya En tu nombre de perfil O más bien En tu En tu usuario Nada más dice Que le pongas tu nombre No tu profesión En tu información Ya le puedes poner A qué chingos Te dedicas Pero imagínate Que una prima mía Que es O una tía Así que La puta Si quiere saber Que no Teibolera O la chingada Pero bueno Ese es otro tema Carlos Alvarado Saucedo Saludos Desde Michigan Claro que sí Échale ganitas Mike Saludos desde Mi cama Órale Mendoza Hugo Ay juez de pinche madre Dice tú no estás En mi cama Porque no quieres Este bueno Pues ahorita te mando Un inbox Ya te identifique Betty Patino Oigan ya A poco nos están viendo Nos están viendo en este momento Cindy le pusiste hila O ya Nos están viendo Bueno Nada más reiterándole El El cumpleaños A mi prima Sofía No la había felicitado Todo el día Porque me quería esperar Para este Para este momento Después de que dos mil quinientas Gente no estén viendo Felicidades en público A mi prima Sofía Por sus diecinueve años Que Dios la bendiga Y te quiero mucho Y que sea una larga vida De perdido unos ciento diez años Nada más Para que llegues a los ciento A los ciento Este Veintinueve A los ciento veintinueve Si me salió bien la matemática Oigan pero bueno Que chingos es eso Manu Este me lo pasas por favor Atenemos también Dice Vamos a mandar un saludo Muy especial A Humberto Patiño García Que cumple Que cumple años Ok Humberto Patiño García Que cumple años Y este wey que pitos toca O que chingos No nada más Ah por Perfecto Dije oye A lo mejor nos está patrocinando Este Algo No nada más Este nos lo mandaron especial Porque en una hojita Así de que Humberto Patiño García Yo pensé que se decía No es el presidente Es un poco cabrón Pero mandó ahí un mensaje Ok Humberto Patiño García Feliz cumpleaños Ok Ah pernejo Estaba leyendo yo acá Comentarios wey Y luego me pendejaron ustedes Dice Elida de León Te estoy Y dos ojos Que significa eso Te estoy Y dos ojos O sea te estoy viendo Un saludo desde Hidalgo A Hugo Zúñiga Marisol Pasquel Saludos A mi hermana Silvia Pasquel No es cierto Saludos desde Fort Worth, Texas Fabián Oralia Fabián Oralia Correa Ah chinga Fabián Oralia Correa O sea es vato O es vieja Saluda Dice Saluda a la gente De Durango Y cuenta el chiste Del Chucapsor Así Y la nieve Así Nada no es cierto Gloria Lara Hola salud Desde Modesto California Cuando vienes Soy regia De corazón De Guadalupe Y rayada Ah bueno Este Este Fíjate wey O sea Tiene el nombre Bien largo Dice Gloria Lara Soy Gloria Lara Regia De Cora De Guadalupe Y rayada Dígate si le pusieron Sus papás Que a toda madre Saludos desde Los Mochis Sinaloa Que guapo Amaneciste hoy Muchas gracias Es que esas veces Que uno Este Amanece Gracias a Dios Y como dice mi abuelo Como dice mi abuelo Amanezco Que es ganancia Saludos desde Chinaguapán Puebla Chinaguapán Puebla A ver cuando vamos Para allá Cuando nos visitas Para que conozcas La fabricación De las esferas Navideñas A su madre Y nada más Ahí las fabrican O sea Así como que Aquí en Monterrey Oye que esas esferas Las fabricamos aquí No es cierto Son de Chinaguapán Puebla Chinaguapán Ok Y saludos a todos Los que nos están Viendo en este momento Que somos Dos mil seiscientos Por Facebook Y por YouTube También ahí Nos están viendo Gracias a Dios Tres mil O sea En total Somos cinco mil personas Oigan Damas y caballeros Les comentaba al principio Que tenemos Invitados especiales Talentosísimos Chingones De De talento Y de altura Chingoncin O sea Chingoncin Tenemos un chingoncin Y un chingonzon Ok Damas y caballeros El primer invitado De esta noche Es nada más Y nada menos Que Fuerte el aplauso Para Kino Díaz ¿Cómo estamos amigo? Me siento Muy contento De tenerte Gracias Cerca De tenerte muy cerca Que difícil es ser La de más gente Cuando estás Arriba del escenario Porque Te ven Pero no te tienen Como yo Claro Entonces Yo tengo ese privilegio Y me siento también Muy contento Porque generalmente Los imitados que tenemos Son más altos que yo Sí Entonces Ahora sí Es más Tómame de abajo Para arriba Para verme más chingón Todavía Así como los hermanos Los gemelos Así Que se vea Puro talento Las nalgas te las pongo En la espalda Si yo sé que estoy chaparri Imagínate Me echo un pedo Saco polvo Kino Gracias por estar aquí No hombre Muchas gracias Vamos a brindarle Un fuerte aplauso Más fuerte el aplauso A Kino Es tu programa Kino Oye pues fíjate que La verdad Me siento muy contento De estar en la ciudad De Monterrey Y nomás que ustedes Los de Monterrey Hablan como que bien curioso La primera vez Que yo llegué A la ciudad de Monterrey Me quedé así Y como que bien sorprendido Porque Todos hablan Que mamalón Que está con madre Vine a dar un show Y luego una señora Me dijo Te la bañas Y yo pues Sí Pues por qué no No le entendía Su idioma Ustedes de los de Monterrey Hablan bien curioso La otra vez Tengo una novia Que es chilanga Es chilanga Y luego me dijo Hermoso Chulo Precioso Como te está yendo En Monterrey Le digo No hombre mi amor Está bien mamalón Bien con madre A ver que día Te dejas venir Puñetas A ver lo que va Aprendiendo uno Aquí en la ciudad De Monterrey Y luego dicen Que son bien codos Sí siento que son bien codos Sí que son bien Que usan a la cuñada Para no gastar la vieja Así dicen que aquí Son bien codísimos Yo en este trabajo He encontrado Muchos estados muy bonitos Y tú has de saber de eso Y el primer estado Que yo conocí Fue el estado de ebriedad Que por cierto Me sale muy bien Me sale muy bien Y no me dejarán mentir La otra vez llegó uno De Monterrey A la ciudad de Guadalajara Porque yo soy de allá De Guadalajara Y llegó a la ciudad De Guadalajara Cuando estábamos allá Había uno de esos chicos Raros deslactosados Y empezó así Había un partido Entre Chivas-Monterrey Comadre Chivas-Monterrey Y empezó de Chivas-Chivas-Ra-Ra-Ra No, y el de Monterrey Lolo ¡Ey, Jotó! ¿Qué pasó? Se baja tu bandera Que no me dejas ver, hombre Y si hay viejo amargado Seguramente ha de ser divorciado Y a los cinco minutos Otra vez aquel Chivas-Chivas-Ra-Ra-Ra Jotó! ¿Qué pasó? Si no bajas esa bandera La voy a romper Y te voy a meter medio palo Ahí hasta para eso Son codos Veate, veate Lo que son las cosas Música de Monterrey ¿Qué tenemos en Monterrey? Yo como imitador ¿Te gusta esa? ¡Pedrito Fernández! ¡Échale, échale, compadrito! ¿Te guardas? ¡Uy! Ahí te va ¡Pedrito Fernández! Ese sí es Pedrito, eh Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas Y las chaparritas Las placas Las gordas Y las chiquititas Solteras Y viudas Y divorciaditas Me encantan las chatas De caras bonitas Me gustan las suegras Que no son celosas Me encantan las chatas Poco resbalosas Que tengan mamases Muy buenas señoras Cantan las gordas Retejaladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan su novio Es cara de baboso Ay, esperate Ay, esperate ya me ando ganando ¿Verdad? Ay, ¿y en qué se lo muere? Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Aventurero Yo soy Yo soy Oye, Quino No, no, no ¿Cómo crees? Oye, Quino La segunda vez Que estás aquí con nosotros Muchas gracias Sí, la gente Este, me dijo Oye, ¿cuándo regresas Allá con madre? Le digo Pues un día de esto No, lo que te llevaste Ah, no Sí, güey Porque nos faltan unos Conos Y unos martillos Un martillo Y unos cascos No, sí, la gente Le gustó mucho La vez que vine Y gracias por haber Preguntado por mí No, hombre Oye, supimos que La vez anterior Vamos a hacernos Un poquito más para acá Porque los productores Están de que Ah, sí, que ya Pinche madre Que el chaparro Ya se quede muy abajo Sí, sí, sí Oye, este Sí, de hecho El productor decía Quino, hasta para arriba No, no es cierto No, no es cierto Oye, supimos que La vez pasada Que ibas a venir A venir, sí Tuviste un pequeño incidente Incomponente en la carretera Pero gracias a Dios Quedó en fierros No, hombre Gracias a Dios Quedó en fierros Y gracias Estamos aquí otra vez Qué bueno que quedó en fierros Y otra vez nosotros Pero ya llegamos Ahora sí ya llegamos Gracias a Dios Quino De Guadalajara a Jalisco De Guadalajara 100% Guadalajara Su pinche madre Fíjate que Ya me siento de Jalisco Fíjate, pero yo En realidad, en realidad Soy de Cuernavaca, Morelos ¿Por qué? Porque pues ahí nací Pero he vivido mucho tiempo En Guadalajara Y la gente me ha abierto Mucho las piernas Digo, las puertas, perdón Me ha abierto mucho las puertas Y por eso me siento Jaliciense por adopción ¿Desde cuándo estás en Jalisco? Tengo ya muchos añitos Ya Muchos añitos Unos 15 años yo creo ya Ah, pues llegaste a los 42 Sí No, no te creas ¿Se puede saber tu edad, Quino? Este No ¿Otra imitación? ¿Qué te parece? Otra imitación Sí, sí, sí Para estar acá más ¿Y este qué? Está de mi tamaño Más íntimo Sí, pues es un carnal Vamos a llevarle al hermano Igual con las ojeras, mano Que trae uno de tanto trabajar De tanto chambear Gracias a Dios, hombre Bendito Dios Sí, ahí hay trabajitos Estamos trabajando ¿Vienes a Monterrey? ¿Y dónde te presentas? Mañana, el día de mañana Pasado mañana A usar con En el Merequetengue Es un restaurante Aquí en Almazán y Albarrán Que la gente vaya a divertirse La verdad Está muy padrísimo el show No se va a arrepentir Es un show 100% blanco Donde la familia disfruta De unas buenas imitaciones Yo no me disfrazo A pura voz Y imitamos lo que nos pidan Lo que nos pidan De todo Lo que nos pidan ¿Por ejemplo? Pues, ¿qué te gustaría? Este ¿Qué estaría bien? Pues no sé, cuate Ah, es que nos ve mucha gente De Estados Unidos Sí ¿No quieres Como Algún agrupación Que haya Tenido una rola Que se refiera Como que a la vieja El vato se fue a jalar Para allá Y luego que Cuando regresó Ya se había casado Los Tigres del Norte Los Tigres del Norte Sí Los Tigres del Norte Los que no hablan inglés Los Tigres del Norte Qué bonito ¿Cuál sería? Maestro, póngame algo Porque ahora los Tigres del Norte ¿A cuál quieres? ¿Al más grande o al más chico? ¿O a los dos? No, mira, a mí El chico No, no, chico Primero Vamos a Déjame paro Para sentirme a nivel Vamos a hacer Al más grande Al más grande Un saludo para mis amigos De Facebook Hey, brother Llévame en esta dirección Pero vamos deprisa Que me anda consumiendo La pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaba en sus brazos Me trae el pie Dele duro Compeñero taxista Le daré una sorpresa Mira qué linda chica El del pelito ¿Te acuerdas? El del pelito Amigo no me obligue a ir deprisa Que tengo llantas lisas Mi taxi ya está viejo Y además Hay demasiada brisa Y el otro Déjeme hablarle un poco De la mujer que es una mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Y el otro Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se la ha bajado un compa Y se fue al otro lado Y se fue al otro lado Y traemos todo Ponla de Pedro y Pablo Y me la soplas ¿Cuál te avientas tú? ¿Mande? Tú te avientas al grande Yo me aviento al chico Bueno, está bien Pues sí, para que me sienta al nivel Ahora, ¿para qué se van a Estados Unidos? ¿Para qué se van? O sea, tan bonita es la vida aquí en México Yo lo bueno que ahora que me fui a Estados Unidos Me estoy llevando a mi vieja Sí, porque a lo mejor uno está pidiendo posada Y acá quebrando la piñata A ver, arrancame, échame, échame Hoy nomás Y un saludo con un compañero A toda la gente de Facebook ¿A quién primero? Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Abandonados cuando salieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Y ahí el del pelillo Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte Supe que eras licenciado Quiero decirte una cosa Supe que eras licenciado Conocerás a mi esposa Ya me la andaba No, ya, no, ya, párale, párale Dije, no, 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 espérate ¿Cómo pues, hombre? Ah, pues qué, ¿pa' qué te vas para allá? Ah, pues tú que te desvías, hombre Y también que íbamos También que íbamos Y luego te desvías Agarra la tangente Luego, luego Aquí ya tenemos a uno Mira, este saco que trae Kino Mira nomás Hombre, me lo regaló Paquita La del barrio No, no, la verdad está muy chingón Quisiera tenerlo No te creas Oigan Y pues bueno Kino Díaz Está con nosotros Y está obviamente Durante todo el programa Tenemos a otro invitado También chingón Con una trayectoria Impresionante Un buen amigo Lo admiro mucho Ahorita le voy a decir Una anécdota Que él y yo tuvimos En la intimidad No, no es cierto No, no tanto así Este, sí Sí tratamos Pero no nos alcanzamos Nada Damas y caballeros Está con nosotros Nada más Y nada menos Que El aplauso Es que le estaba preguntando Y yo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, mi querido Mike Gracias a Dios Kino, ¿cómo estás? Bien, bien, amigo Por fin La verdad no me quiero poner con él Porque ve que grandote está, hombre Mira nomás Hasta yo estoy más grande que tú Sí, pues, mira No, sí, cierto Mira nomás Ya hasta le iba a pedir chamba De que me diera Oye, a ver Sí, sí, tiene por dónde Se le guita la mano Está chiquitillo Pero se le puede abocar ¿Cómo, chingón? Qué gusto tenerte aquí No, por fin se me hizo No, hombre Pues es que tú Que te cotizabas No, hombre Por fin se me hizo Siempre viendo tu programa Y yo decía A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? No, pues mira Aquí estamos Me da mucho gusto Que estés aquí con nosotros Igualmente Y Edmundo No ocupa micrófono Elkino, no te preocupes No, el que habla es el otro Ah, sí, cierto Qué menso, ¿verdad? O sea Aparte de chiquito Puñetín Oigan, una anécdota Así que tuvimos Edmundo Miller Y su servidor Yo conocía obviamente Edmundo Miller Por ya tanta trayectoria Que tiene este gran maestro Maestro Pero una vez que nos topamos En sabadazo O antes de toparnos En sabadazo Yo tenía que ir a otro programa Para una entrevista Y le dije No, pues ahorita voy a agarrar un taxi Y mi estimadazo Edmundo Miller No sé si ya me conoció o no Pero tuvo ese detalle Decirme No, yo te llevo No te preocupes Y pues bueno Le agradezco siempre Siempre se le agradezco A las personas Que están apoyándote Y en este caso Me hiciste un gran favor No, no, con todo gusto Y las veces son necesarias Siempre, siempre recuerdo Siempre que te veo Me recuerdo No, hombre De ese gran detalle Con todo cariño Muchas gracias Sabes cuánto te admiro Te quiero Gracias Y es un placer para mí estar aquí Muchas gracias Fuerte el aplauso Que se escuche por favor Gracias Para el mundo Miller Mucha presentación De este desgraciado Y el que El que te da de tragar Soy yo Fíjate Perdón, perdón Pero ya Discúlpeme Déjeme Síguele Síguele Yo que tengo Así Espérate Abuelo Espérate Que busca Es que te den Y juventud Ahorita antes de entrar Aquí al foro ¿Qué crees? Allá foritas Me acercaron dos individuos Dos individuos Me dijeron La honra o la vida ¿Y qué hizo? ¿Qué no me ves aquí? Uno chiquitillo Con saco brilloso Y que decía Qué gusto De verte Ah, me enteré De una cosa tuya Mike ¿Dónde? Me enteré De una cosa tuya Mía Supe que eras Licenciado Aprendetela Pero bueno Todo bien Sí, todo bien Todo bien De salud ¿Cómo se siente? De salud Ya sabes Detallitos No se rían Tan chavos Todos los de aquí No se rían Es ingrata la vida Nace uno enterito Se va en un gurino Tortartes Todo señores Todo Trosotro Tio Peso Mira Cae Así Mira Mira Los besillos Te rías Ponle más Relleno No seas ojete Cuesta 15 pesos La bolsa 15 bolas La bolsa O unos crocs Algo livianillo Pesan Pues son ortopédicos Güey Hasta que los quiero Soy muñeco No canino No a este Le quedan grandes Ese rato Para venir Altrográn Estaba yo Bañando Estaba yo Así Y lo vi Le dijan Hijo Si nacimos juntos ¿Por qué te moriste antes? El otro día Le dije al doctor Doctor Torzador Bajen En la potencia sexual Me dijo Abuelo A su edad Está en la mente Le gritó Doctor Bájenla Canalícela ¿Para qué lo quiero aquí? Ninguno Quienes Y yo embistiendo Así de Ole 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 El otro día Tuvo Un sustrito de vida Suspirito Y así Y yo así De Que le gritan Y dije Deja Deja Córrele Córrele Viene Corriendo Así ¿Qué taso viejo? Y así Le dije No Ya te reconoció La voz Por eso Siempre se ríen de nosotros Yo por eso Quisiera atrovechar Esta noche Que Que nos están viendo Todas las mujeres hermosas Que ya no se ríen de nosotros Los hombres Por ejemplo Porque siempre Ellas Se ríen de nosotros ¿Sí o no señores? Sí Se hurlan de nosotros ¿Sí o no señores? Sí Niño Contesta Sí Es ingrata la vida Señores Es en serio Mujeres treciosas El tiempo no tarda En una condición social Sexo ni género Porque lo dicen El otro día Una amiga de mi estosa Una amiga de su esposa Sí Tenía una depresión fuerte Tenía depresión gravísima ¿Y qué eso? Le llamó al doctor Le llamó Sí Tomó el teléfono Órale Tendejo Ah Qué engadazo ¿Me viste? Perdóneme No fíjate Soy de látex Arde Estoy hablando Ya le pedí disculpas ¿No es suficiente? ¿Cuántos años juntos? Muchos Ahí está Sigue siendo Esa pendeja Estás feo En serio Digo Yo soy de hula En el reconstruir Pero tú Feo y hablando solo Te imagino De niño chamaco Con esquizofrenia Y escuchando voces Y ahora tragas De las voces Que oías ¿Puedo seguir? Por favor Sí Digo Si puedes Solo habla Burgos Burgos ya guardó Cucufato Y aburundango Ya nada Se dice Del perro Ese El perro Guarumo Es el perro Puñeta Burgos Guarumo Navarrete Pato Y tú Mira Y antes de que se seque Antes de que se seque Mira ¿Qué le pasa? Se siente como cuando De chavos en la trenaria Los chavos resistol blancos ¿Se acuerdan? Se secaba Y luego te despellejabas Ya en los 18 Las despellejadas Son diferentes Por eso muchos Ni crecieron No, sí crecí Puedo continuarse Retomando La niña de mi esposa Tenía la detresión Le llamó al doctor Togó el teléfono Se lo tuzo Destacito En la Inche oreja No le saqué Y le dijo Doctor Que quiero suicidar El doctor Le sigo el juego Le dijo Señora Suicídese Y cago doctor Dese un balazo ¿Y dónde me lo doy? Déselo Déselo en el corazón Y nunca falla Pero doctor Indíquenme ¿Dónde distaro? Le dijo el doctor Señora Distárese Abajito de la buba izquierda ¿Dónde se voló La rodilla La señora El aplauso El aplauso para todos Un rodillazo Se dio a la señora Hasta como Neymar Le hacía a la señora Pero acá El abuelo Siempre anda Los dedillos Si yo fuera Proctólogo Imagínate ¿Sabes la diferencia Entre ginecólogo Y proctólogo? No El buquete Esa es la diferencia ¿Quieres una malteada o algo? No, nada Todo bien No, unas galletitas Esa explotación infantil Está Él pidió Él pidió que Nos conocemos hace mucho tiempo También con Kino ¿Desde cuánto? No sé Unos cinco o seis años atrás O más También Yo no tengo mucho de comediante Pero sí Y compartiendo también allá En Noches de Humor En Guadalajara también Sí, sí Mucho tiempo ¿Cuántos años tienes de comediante Kino? Exactamente Voy a cumplir diez ¿Vas a cumplir diez años? Diez años Empezamos casi igual Se ve más chico Yo empecé desde abajo Y ahí sigo Ahí sigo Y en mundo Miller de carrera ¿Cuántos? Fíjate que Tengo cuarenta y nueve de edad Comencé a los siete A su madre A los siete años O sea, cuarenta y dos años Cuarenta y dos Pero en realidad Ya de lleno A los dieciséis años En el ochenta y seis Ok Comencé a trabajar Centro Nocturno Televisión Por la estatura Aunque tenía dieciséis Ya trabajaba en Centro Nocturno Entonces yo cuento En realidad Mi carrera artística Desde el ochenta y seis O sea, serían treinta y tres años Treinta y tres años O sea, mi papá todavía no me tenía Ni en los huevos Y acá Y acá Yo apenas iba saliendo Yo creo Tú ni enfilado estás Oigan, ¿qué les parece si nos vamos acá? Órale A las salas Si son tan amables, por favor El chiquito va en medio El chiquito va en medio, hombre En donde quieras Casi, casi siempre Déjame Mira Tú también le haces Ya, la ando haciendo A ver No, espérate ¿Sabes qué? Este no te queda ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Muévele, muévele Ok Este Nada más quita la Quita la cara de satisfacción Que no Ah, sí, es cierto ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que hablar? Yo tengo que hablar ¿Tienes que hablar tú? Sí ¿Sí? Este ¿De qué tratamos un tema acá con Este, de un cárcamo? Un chiste, un chiste Un chiste Doctor, doctor De doctor Fíjate que la otra vez Iba un, un este De esos chicos De lactosados Llegó al doctor y dice ¡Doctors! ¡Doctors! Sí, sí, la mano Sí, así, así Así como yo Así, así como yo Sí, 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 para que Sí, para que estemos a mano Así es Doctor, dice, chéqueme Dice, ¿qué tiene? Dice, pues no sé, chéqueme Ya se agachó, ¿verdad? Se agachó Sí, pero me muevo en parejo Porque siento que me estoy haciendo una Sí, pues Me mueves así nomás Oye, no, espérate esto Está muy fuerte Pues es que Nomás me hace así, mano Pues ¿Qué quieres? Tú Ya sabes, mejor yo me siento A ver Ahí Este Y yo como me acabo Me acaban de hacer la barba Y la chingan todos Parece como si Ahí está Ajá Pero tú hablas, güey Eso no es mi pierna, eh ¿Qué no? Ahora sí No, que estabas bien chiquito Listo, maestro Ahora sí A ver Pero tú hablas, güey Ah, yo tengo que hablar Sí, tú tienes que hablar Ah, no, maestro Es todo bonito Perdón, perdón Se me salió del alma Muy natural, muy natural Oye, échate el doctor Que te estabas Y ibas a contar Ah, sí Ah, ni sé que iba a contar Mejor uno de viejitos Ah, no, uno de viejitos Sin ofender a los presentes ¿Qué pasó? No, no, pues Ah, perdona Sí Ok Este, dice Doctor Ah, dice Vieja Dice, ¿qué tienes, Juanito? Oye, vieja Prométeme que cuando me muera Te vas a casar con el Toño Pero es tu peor enemigo Por eso que se chinga el cabrón Le deseaba lo peor Sí Ahorita que estabas contando El chiste Este De O quién Ya se me fue el pedo Que Agárralo, agárralo Fuiste tú Fuiste tú Ah, no, fuiste tú Qué feo llegar a esta edad Y en esas condiciones Lo contó usted Disculpe Este, abuelo Eh Que estaba Pues el señor Así más o menos De la edad de don Cárcamo, ¿no? Eh Y pues de repente Tuvo un suspiro Ok Un suspiro Y se le puso acá Entonces Este, vieja Vieja Córrele Y donde vio la vieja Lo que le quería enseñar Empezó a quitarse La ropa Y la falda Y el biche Este, el calzón Y la chingada Y todo Y ahora sí, viejo Listo Dijo, pérate, puta Que le tomes una foto Primero Había otro Había otro que Llegó otro que Se paró en la Parada del autobús Y de repente Vi un de esos chavos Que traen los pelos así ¿No? Así como A la pong, ¿no? Le llaman A la pong Y se le queda bien Dice, ¿qué me mira, viejo? Dice, no Estoy viendo tus cabellos Dice, ¿qué? ¿Usted de joven Nunca fue rebelde o qué? No, sí Dice, cuando yo tenía Tu edad Violaba los pavos reales ¿Y eso qué tiene que ver? Estoy pensando No serás tú, mi hijo Muy bueno Yo lo conocí El viejillo ese Don Cárcavo Vean nomás ¿Qué onda? ¿Cómo se le ve La sabiduría? Ah, no Estas canas Aunque soy muñeco Son de experiencia Estas canas De experiencia Vean nomás Claro ¿Sabes qué es lo que más Me pone de nervio? Es que no me quita la mirada Mira Está más de patada Ahí está Es que no te hallo forno Entonces estoy bien Estoy bien No te hallo forno Si hasta tengo un gemelo En serio Que se llama Pepe Guilar A ver Mi gemelo Pepe Guilar es mi gemelo Y me han dicho Tu doble Y también te dobla No, no te creas Te dobla la altura Pero tú lo doblas En la voz En la voz Es una excelente imitación Que tiene De todas Tiene muchas excelentes imitaciones Todas son excelentes Pepe Guilar Yo creo que también Tú mismo te sientes muy a gusto Con Pepe Guilar Sí, pues es que Pepe Guilar le ha gustado mucho A la gente La verdad Pues yo creo que por la estatura Y oírme cantar Como Pepe Guilar En un show Es que lo adaptamos Muy bonito Por los efectos Por la música Por los tonos Se oye muy padre Y ahorita anda Su hija Que se llama Ángela Aguilar Que tiene un pozarrón Pero mi respeto ¿Traes a Ángela Aguilar? Pues no la traigo No No, no, no Ah, en voces Fíjate que nunca Nunca me la han pedido Pero si quiere la intentamos ¿Por qué no? ¿Te parece? Ya sabes que yo Lo que no pueda lo intento Y si no Pues la inventamos Y aquí es zona de desmaye Ahí está Pues si no sale Pues ya le calamos A ver ponme algo De Pepe Guilar Así como con su hija Y con su hija Sí, con su hija ¿Tú organizas Son tus 15, eh, Rubi? A ver A ver, déjame paro Porque yo parando Agarro bien las voces Échale pues A quien primero Si quieres quédate parado Ya sabes como canta Pepe A Pepe, a Pepe Ya que Dios me ha concedido El orgullo con su hija El orgullo de tenerte Tengo y a doy Imagínate Imagínate cantar como Pepe Aguilar E imaginarte a Nelson ¿Quién eres tú? Esta temporada Más o menos de la época De la cara Puede ser Antonio Aguilar Antonio Aguilar ¿Cómo cantabas? ¿Te lo traes? Mezcados hermanos del alma ¿Cómo se te hace la flor? Marchita añedad Marchita Ya ni con agua revive ¿De qué época más o menos es Cárcamo? ¿Cuántos años tiene? ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 29 años Yo tengo 80 y pico ¿Qué pasó? Yo tengo 30 y tantos y ya no pico ¿Y tú no ganas 29 y ya? Esta juventud Se me van las cabras Cárcamo, ¿qué es lo que al hombre Nunca le deja de crecer? Ay hijo No, 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 le pregunto bien O sea, dicen que las orejas nunca te dejan de crecer La nariz nunca te deja de crecer Ok, el cabello El cabello nunca te deja de crecer El cabello Y el pirín tampoco te deja de crecer Ya no se levanta, pero no deja de crecer ¿En serio? Paré cavando tu tumba Oye, ¿qué cosa tiene 7 pulgadas de largo? La pierna de Kino Y vuelve locas a las mujeres ¿Qué cosa tiene 7 pulgadas de largo y vuelve locas a las mujeres? Sí Este, pues, pues, ¿qué será? Un billetito de mil bolas Sí, sí es cierto Coincido con él, coincido con él Dos venitos O sea, porque ya ves que el de 500 traía venitos Sí, sí, sí Entonces son dos venitos Pero, ¿cuál Benito? ¿El original o el Iti este que sacaron ahora? Se pasaron, lo viste No te pases de lanza Hay una escultura que le hicieron a Benito Juárez Pero, y luego, ya saben Si ya saben cómo somos ¿Para qué nos invitan? Empezaron a sacar memes Porque se parecía a todo, cabrón Menos a Benito Juárez Tenía cara de bichi, de longemoco y de Iti Bueno, hasta memes del maestro Armando Manzanero sacaron Es que los mexicanos así somos Todos descomponemos Todos descomponemos La verdad, los mexicanos no podemos ver algo porque lo descomponemos Pero yo digo, los que develaron eso ¡Qué puñetas! No se fijaron antes de develar la nesita esa Donde estaba la estatua También babosos Son cárcamo, tienen que entenderlo Son chavos, pues Pues sí, deja tú el escultor, los que le pagaron ¿Sabes cuánto costó? ¿Cuánto? ¿Mil quinientos? ¿Pesos? Eso costó la escultura ¿Mil quinientos pesos? ¿Mil quinientos pesos? Chinga, pues era Se lo quitaron a un niño y llevaba una maqueta a la escuela Y la van a dejar ahora a la entrada del pueblo Ajá La van a dejar ahí a la entrada Es neta que la van a dejar Oye, así le pasó una vez a Cristiano Ronaldo ¿Te acuerdas? En el aeropuerto de Portugal o algo así Le pusieron una estatua de Cristiano Ronaldo Pero Cristiano parece que nunca había jugado a fútbol No tenía lana, no se había arreglado nada ¿Hace cuenta? Cuando empezó a jugar Cristiano Ronaldo Que tenía todos los dientes Antes del primer balonazo Así hicieron los dientes Oye, ¿qué otra invitación? La que me pidas Pues podemos hacer algo norteñote Ya ves que está de moda lo norteño Claro El Chapo es Sinaloa ¿Te gusta el Chapo? El Chapo ¿Cómo no? ¿Te gusta más Marco Antonio Solís? No, pues es que el Buki es el Buki El Buki es el Buki ¿Pero los dos? Pues dime, Jorge A ver, ¿qué te gusta primero? ¿El Buki o el Chapo? ¿Qué prefieres, señor? Échate el Buki Échate, pues tráigamelo Y cante como él también Ponme algo ahí del Buki, por favor Algo de Marco Antonio Solís Y me gusta cómo canta Lo que no es cuando habla Habla de Nomás le entiendes con ese ¡Chivo! Ándale, Chivo, no, ¿verdad? Échale, pues Ahí está Que nos pongan música del Buki por ahí Fíjate, lo traigo por bueno Lo traemos por bueno aquí, mira ¡Chinga, madre! Ay, mi hijo Y su mamá quería gemelos, imagínate ¡Ándale, pues! ¡Chivo! Fíjate que Si te acuerdas cómo canta el Buki, ¿no? ¿Cómo no? Imagínate, cierra tus ojos Y el Buki canta así Yo quise en ti aprender lo que es amarse Sin nada de egoísmo ni traiciones Sentir la fuerza de los corazones Llegar hasta la senda del final ¡Chivo! ¡Chivo! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no sé qué pasa en este mundo Que todo para ti ya tiene un precio Y yo lo que valiera tu desprecio Con él hoy me das el golpe final ¡Chivo! ¡Qué lejos! Estás de donde están las cosas buenas ¿Le sigo? ¿Le sigo? ¡Sí! ¡Qué pena! Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en 10 años Si hay forma de encontrar un nuevo amor ¡Aplausos para la cura! ¡Excelente! Muchas gracias A mí me gusta mucho una canción del Buki ¿Cuál? Una que dice Y ya no se me va a parar ¡No! ¿A dónde vamos a parar, señor? ¡Esa! ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Por esta hiriente y absurda actitud Es que yo estoy haciendo No le paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¡Ay, juez su pinche madre con Kino! Oye, nos sorprende cada vez que Yo sí cerré los ojos, Kino Y es cuando Te das cuenta que un imitador Es muy bueno porque le das así Y te imaginas Al artista Con la voz De eso se trata Mi trabajo Hacer que la gente en un show No diga Es que él Imita Él casi es La doble voz que hace O sea, nos gusta que la gente Se divierta Que vea Que imagine lo imaginable Exactamente Dijo un amigo Así lo voy a hacer yo Con mi vieja, güey Voy a cerrar los ojos Y le voy a decir Imita a Shakira Ya me lo imagino Ya me lo imagino Yo te conocí Tielo extintal ¿Es irme? Kino, se me hace que Si cierro los ojos No, no No, cállate No, no Y se te Cierra los ojos Se te sube Piqué Esa que estuvo de moda Y tú Tiqué, tiqué, tiqué A ver señor Vájate conmigo Échale, échale Échale Top arriba Top abajo Y ya es como canta la Shakira Ahí voy, ahí voy Échale Otra, otra Otra, otra Llega el momento Calce murallas Va a comenzar La única justa De las batallas Sobre el golpe Yo sentí miedo Y para que salga Yo te pago la operación Cátale Siempre Espera en ti Siente Ahora vamos con todos Te acompaña la suerte Ya mira, mira Ya mira Porque esto es África Ya mira, mira Ey, ey Huaca, huaca Ey, ey Ya mira, mira Sa mira Porque esto es África Ay, perro Hasta me daban ganas De gritar La cigüeña Ganadísima Ese señor Le han de decir El esperma, ¿no? ¿A quién? A el señor ¿Por qué? Si no sale con una jalada Sale con una ¿Qué ha pasado, Cárcamo? Déjalo, déjalo Respeta a mis mayores Sí, sí, es cierto Perdóneme, señor Ay, es excelente Excelente Sí, muy bueno Estuvo un parodiando Sí, me tocó hacer La voz del señor Espinosa Paz Que más bien parecía Espinilla Puz, ¿no? Todo chaparro Y me tocó hacer A Alejandro Sanz Me tocó hacer A Joan Sebastián Me tocó hacer A Pepe Guilar Me tocó hacer Muchos A Marc Anthony La más feliz Con toda su esposa Pues cada noche le dice Ahora quiere estar Con Chayán Ahora quiere estar Con Espinosa No, hombre Tiene buffet La señora Ahí Cierto Pero qué dice Canta con el mismo micrófono Imagínate cuando la señora Ya, cuando ella está así Le dice Échate un collage Un remix La imitación es muy bonita A mí me gusta A mí se me hace un arte Imitar Porque hay mucho arremedador Pero la verdadera imitación Es cuando no te disfrazas Como muchos amigos que tengo Que no se disfrazan Y hacen muy buenas imitaciones Exacto Por un ejemplo Ricardo Jaime Un ejemplo El señor Carlos Bardelli Gilberto Glees Que son amigos Que tengo de hace muchos años Y hacemos un trabajo muy bonito 100% blanco Pero a mí El que me ha Más de todos los comediantes Más me ha impresionado Su forma de trabajar Y le he aprendido mucho a él Que por cierto Le mando un saludo Que estamos trabajando De vez en cuando juntos El señor Teo González ¿Cómo no? Teo, Teo Saludos, Teo He aprendido a hacer Saludos Saludos a Teo Mira, por el señor Me pongo de pie La verdad Oye, y no imitas a Teo González No, la verdad no Me corre ¿Para qué quieres? Y la verdad Es padrísimo Trabajar con él Y Miguel Andrade Que me da la oportunidad De andar con él Y me llevan a muchos lugares Con ellos Y aprendes a hacer Un humor blanco A mí me gusta mucho El humor de Miller Porque también hace Un humor muy bonito Muy blanco Y la verdad Vale la pena De verdad Ahorita mencionabas Que es un arte Yo no así Te quiero decir Que entre tu arte Y mi arte Yo prefiero Mi arte No, no se crea Oye A alguien me sale Una invitación buena ¿Cuál? A ver, a ver A ver si reconocen esta A ver Una franca Una blanca Esa El conejo blanco El conejo A mí me sale ¿Sabes cuál me sale con él? Bueno, está el señor ¿Cómo está? Buenas noches Esta noche tenemos Para usted cual quiere La que te asfixia O muebles con trozo Oye Pues son de la edad Más o menos Que dicen que Chabelo Es grande de edad No El mago Frank Ya iba a los cumpleaños De Chabelo Imagínate El conejo no es blanco Está canoso Y el conejito ¿Verdas? Mira Eh, no sé Sí, sí, sí Es el único conejo Que yo conozco Que leñete La gana Cualquier otro conejo Cualquier otro conejo Dice Eh, qué bule Y este no Y luego le gusta Le hace Le hace Saludos Frank Muy, muy buena invitación Oigan Aprovechando nada más De voladita Bueno, no de voladita Obviamente Pero quiero recordarles Que si usted quiere Una iluminación chingona Un audio chingón Eh, ambientación DJ, pantallas Le todo lo que requiera Para su evento social JR Producciones Lo tiene para usted Comuníquese por favor A los números de Whatsapp O números de celular Que están apareciendo En pantalla Pero también Los puede contactar Por Whatsapp Les dan información Les cotizan Y van a ver Que van a salir Satisfechos completamente JR Producciones Y en sus redes sociales También síganlos de cerquita Patrocinador oficial De Zona de Desmarro ¿Ok? Y si usted ocupa Un buen comediante Imitador Este, hábleme Ahí Quino Díaz Todo México Ahí están mis redes sociales Que por cierto Vamos el día 6 de mayo A Casimiro Castillo Para que disfruten De un show ahí Un saludo al presidente Que no me acuerdo su nombre Pero un saludo ahí El presidente es AMLO ¿No? Ah, no, no De Casimiro Castillo De Casimiro Castillo Oye, ahí estaban Las redes sociales Por favor Las volvemos a poner Las redes sociales De Quino Díaz Quino Díaz Todo México Mira, tengo Facebook Instagram Twitter YouTube Lo que no tengo Es internet Lo básico no tengo Y Edmundo Miller Por favor También redes sociales Sí, Edmundo Miller Oficial Tanto de Facebook Como de Twitter Instagram Abuelo Cárcamo Abuelo Cárcamo Perfecto Y YouTube También Edmundo Miller Oficial Miller doble L Ok Miller doble L Ahí está Excelentemente Bien Ahí están las redes sociales De este Gran Artista Chulada Que es Edmundo Miller Y también de otro Artista Chuladito De Quino Díaz De hecho Fíjate que ahorita Esto que yo hago Del Mago Frank Y de Burgos Pues obviamente Ellos lo saben Sí, claro Lo del Mago Frank Yo lo hago Tenemos un show juntos Johnny Welch El Mago Frank Y yo Que desde hace unos años Fuimos a Sabadaso Y tú nos presentaste Justo con Junto con Ceci y Galeano Nos presentaste a los tres Toda la razón Estábamos de promoción Con este show Que hace años Se llamaba Muñecazos Ahora se llama Imagination Y hacemos este Show Los tres La primera parte del show No han llegado los muñecos No han llegado el Mofles Ni Blas Ni el Abuelo Hacemos magia Hacemos otras cosas Después llegaron los muñecos Pero salemos con los muñecos Intercambiados Yo salgo con Blas Ah, que chingón Entonces está muy padre Se llama Imagination También sigan las Redes sociales De este show Claro que sí Y alguna presentación próxima De repente Que tengan estos muchachos Bueno, este show Este show ahorita Por las fechas de todos Va lento Va lento Yo estoy aquí en Monterrey Casi ya todo el año En el Unicornio Azul Excelente Este fin de semana Estaré en Unicornio Azul Chihuahua Órale, perfecto Y la próxima semana Estoy en la Ciudad de México Después estoy en Puebla Voy a Guadalajara Noches de Humor Y regreso aquí Al Unicornio Azul Ahí andamos Excelente Presentación de estos Tres excelentes Ventrílocos Pues bueno Me avisas Sí, sí, sí Y cuando tú me digas Los invitamos Nos lo traemos aquí Un día al programa Estaría chingón A Frank y a Johnny Welch Hombre, ya Estaría madrísimo Necesitamos Que tengas tanques de oxígeno Y camillas Camillas Quita los cascos esos Y pones ahí en medicinas Excelente Con el zumbo Ya tenemos la carreta Aquí La carreta Nomás nos fuimos a uno Sí, y hay que sacar A Johnny Welch Hay que sacar la puntalada Doctora Ahí está Para la tercera temporada Estaría chingón Este Que estuvieran Sí, no, por supuesto Cuéntas con nosotros Me atrevo a hablar por ellos Claro que sí Perfecto Vamos a hacer Una pequeña actividad ¿Les parece? ¿Sexual? ¿Sexual? Sí Sí, sí Aquí todos los Dilo, dilo Oye, el agua era para la actividad Ya me la acabé No, no, no Para nada Es para que se hidraten un poquitito Sí, güey De ustedes tres Y yo Qué chingados Tráganle el Coca-Cola Aquí a Oigan Pero bueno Es una actividad muy sencilla Vamos a sacar un papelito De aquí Vamos a enseñarlo A la cámara Y vamos a hacer Como una Divina quién Sin decir lo que es Vamos a decir Este Pistas Pues sí podemos hablar ¿Verdad que sí? Ah, no podemos hablar Se adivina preguntando Se adivina preguntando Ok Perfecto Se adivina preguntando Sí Fíjate nada más Oye ¿Que yo qué? Perdón Hasta tu road manager Es de bolsillo también Sí, güey También Es que güey Me apendejo con las pichas Actividades De hecho le agradezco Me prestó su suete El buen Fernando Oye Siempre me apendejo Con la pichas actividad Güey O sea Yo saco un papelito De aquí Yo los Yo lo enseño A la cámara Sí Pero yo no lo veo Ah, no Yo sí lo veo Ellos no lo ven Ok Y yo respondo Sí o no Ok Perfecto Solo uno no lo ve O quién y yo no lo vemos No Y yo Ok Puñetas yo no veo Es gas niablo Y si quiero dejo de hablar Mira Ok Ahí va ¿Dónde está la cámara? O sea nosotros no No lo vean ustedes Ok Yo sí No lo vean Voltense para allá Yo sí veo Tengo que sonar No, voltense para allá Sí Ya Listo Perfecto Sí, vi Muy bien Entonces Ustedes empiezan Pregúntenme cabrones Pregúntale Terminator No güey No, no estoy diciendo nada Tú me tienes que preguntar Yo tengo que A ver ¿Es animal? No Monstruo No Cosa Objeto Objeto Cosa Cosa ¿Se come? No ¿Vuela? No ¿Herramienta de trabajo? No ¿Se arrastra? No ¿Se pone? Sí Ok Este ¿Reloj? No No ¿Es algo del cuerpo? Sí Ok ¿Condón? No ¿Condón? No Yo ya no uso Pesan mucho ¿Pesa mucho o no pesa? No, no pesa No pesa Ok ¿Arete? No Ok Zapatos ¿Lentes? No Se pone ¿Por ahí güey? ¿Lentes? ¿Micrófono? ¿Puedo decir pistas? No, verdad No puedo decir pistas No, no puedo decir ¿Se pone en la cabeza? No No ¿Se pone en el cuerpo? Sí Se pone en el cuerpo Ay Ya me dio nervios ¿Caniza? No ¿Playera? No ¿Corbata? No A ver ¿Calzoncillos? Exactamente Calzoncillos Yo lo adiviné ¿Así está bien? Sí Yo lo adiviné Yo tengo una duda ¿A qué viene el señor? Si este todo sabe Pues es ni Uber güey Ah, ni cierto Fíjate, ¿sabes cómo adiviné? Te estaba bien Y se te transparenta El pantaloncillo Bueno Échale aquí No A ver Viene Ay Dios mío Sánchez Fíjate que un muñeco Venga a ganarnos ¿Cuál cámara? ¿Cuál cámara? Acá Échale pues Que nosotros no veamos Que nosotros no veamos ¿Qué onda el mundo? ¿Cómo has estado? Bien, todo bien Gracias a Dios Ahí está Listo El que ha estado bien jodido Es guino Huele rico Listo maestro Listo No puedo hablar No puedes hablar Ok Objeto No Animal No Herramienta de trabajo No Alimento Sí Sandía Huevos No Tamales Pollo No No puedo hablar Carne Como lo primero Sí Tal vez Más o menos Tal vez Como lo primero Tal vez Huevos Antes Pollo Por ahí Sandía No Naranja No Pero voy más o menos Bien Pepino No No, los huevos están antes del pepino Jamaica No Pero eso es Se pela Sí Mandarina No Gallina Naranja No Piña No Melón No Papaya No Me das Tampoco No Pero se pela Sí Plátano Sí Bien Kino Siéntate Lo chingaste Pinche vejío Y lo chingaste con el plátano Me chingé el plátano Muy bien Este Igual no Si quieres no te pares Sí Ay, mero Creyeron que no podías llegar hasta allá caminando Pendejo No, lo que creemos es que ya no te puedes parar A ver, nos volteamos G-Mai para que no veamos Ah, sí, perdón, perdón Espérame, yo tengo una mano nomás Espérame Ay, Kino Ajá Te doy dos horas para que te muevas Invitas muy bien a Pepe Aguilar Ay, ay, ay Perdón Eh, no vimos Eh, Kino, ¿qué parece? Sí se ve, ¿no? Nos van a sacar un meme chingado madre, Kino Listo 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 Este ¿Se come? No ¿Abuela? ¿Abuelo? Sí No, no, no O sea, que sí es un abuelo No ¿Vuela? No, no, no ¿Ese objeto? Sí Objeto ¿De cuerpo? No Eh, un objeto, ¿me lo pongo? No No, no te lo pones ¿Sirve para hacer un ejercicio? No ¿Para trabajar? Sí Ok ¿Esa herramienta de trabajo? Ah, sí Ok Eh Ay, cabrón ¿Qué más te preguntamos? Es herramienta de trabajo Es una herramienta de trabajo ¿Es fierro? No ¿Plástico? Sí Ok Plástico ¿Sirve para cortar? No ¿Una pluma? No, no, no ¿Es para oficina? Eh, no necesariamente ¿Una cámara? Ok Maybe, tal vez ¿Un micrófono? No No Bueno Sí, sí, también Tal vez ¿Celular? Correcto 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 Bien 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 Pelas, pinche Quino Muy bien Está con mal Déjanos tus datos Nosotros te llamamos Ok Este Ya no me estén viendo los calzones No, ya nos estamos viendo Palazza me voy a poner tanga Ya, aquí Deje tapar al viejillo Porque tú lo sabes Ahora yo Oye wey Si se me transparentan Si se me transparentan los calzones A ver wey Dale para abajo wey Ya, ya, ya lo ves Baja Mira wey Yo también soy ventríloco ¿Ya quedó? ¿Cuántos? ¿Ya quedó? ¿También no? No, todavía no Ok Otra vez ¿Cierto? Ahí va Ahí va, listo ¿Cómo logras tanto trabajo con esa mierdilla? No, no Ahí está Ya lo tenemos Ahora sí Ready Listos ¿Es objeto? No ¿Se pone en el cuerpo? No ¿Se come? Sí señor Sí, es platano ¿Es fruta? Sí ¿Es fruta? ¿Manzana? No ¿Melón? ¿Piña? ¿Sandía? ¿Fresa? ¿Durazno? No ¿Guanábana? No ¿Uva? ¿Melón? No ¿Melames? No ¿Es comida? ¿Es comida? Sí ¿Naranja? ¿Es fruta o es naranja? ¿Mandarina? ¿Pera? ¿Melón? ¿Sandía? ¿Ciruela? Es fruta ¿Chabacano? No ¿Chabacano? ¿Zapote? No ¿Chico? ¿Piña? No ¿Pero voy por ahí? ¿Voy por ahí? Sí, ya dijiste todo ¿Toronja? ¿Toronja? ¿Papaya? Sí, señor Pues sí, estaba entre Melón y Engelaga La papaya Por cierto, un saludo a mi familia Que me está viendo en Cuernavaca, Morelos Muy bien ¿Y por qué te acordaste ahora que dijiste papaya? Pues no sé Producen, este, papaya Échale, compa Échale Esto, esto va Dijo, ya tenía que hacer una, hombre Lo van a echar mis hijos que me están viendo ¿Cómo están? ¿Todo bien? Venga, nada más ¿Quién le dio ese? Oye, ¿te acuerdas de esos encerrones con cero? Con Ceci allá en el canguerín en Sabadán Ahí está ¿Cómo tenemos? Puta, cómo no Ya está, compadre Que una vez nos cachó Laura y... No, perdón Ya está, compadre Ok, vámonos Ok, este, ¿está chiquito? Sí, puede ser No, ya adivinaste, esquino No, no, pues Este... Objeto 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 Ok ¿Herramienta de trabajo? No Puede ser, tal vez ¿Se pone? No Se pone ¿Es de fierro? Puede ser Puede ser ¿Es eléctrica? No Ok ¿Manual? Sí Oh, como esta Sí ¿Sirve para hacer casas? Puede ser ¿Serrucho? No ¿Gartillo? No 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 Este... A su madre Sirve para hacer O sea, sirve para... Puede que sirva para hacer casas Sí, porque si la rompen La ocupan Ajijo ¿Cinta? ¿Una cinta de medir? No, no, no ¿Una cinta para pegar? ¿Resistol No ¿Un mazo? ¿Un mazo? No, muy lejos ¿Martillo? No, muy lejos ¿Cierra? No Si se rompe Las piernas porque te huele mingas No Este... Nos falta un minuto Si se rompe Si se rompe la usas Tal vez Cemento No Y es pequeña ¿Resistol? Pequeño Es pequeño Cemento No No ¿Una pala? No ¿Un piso? No ¿Brocha? No Este... A la chingada Estamos bien puñetas los tres Chingada madre Entonces es un objeto que puede servir para trabajar ¿Sí? Cubeta Escalera No Taza de baño Por ahí Alberca No Asiento Tal vez Tina de baño Silla Eh, silla Silla Es que yo la otra vez rompí mi silla Y como era de madera la usaron para trabajar Ok No, no Más Es como güey que yo diga No, pues es que una vez me checaron la bici Y pues La pusieron arriba De columpio Güey, no chingues Échale del mundo Vamos, vamos, vamos Voy ganando Sí, ya vimos, ya vimos Es el primer concurso que voy ganando No vemos, no vemos Ah, no vemos Perdóname Este, Kino Este, Kino Fíjate que Fíjate que Kino Sí, sí, ponte así para que no vea No, pues Espérate Sí, para no ver No vemos Oye ¿Qué onda Kino? No, pues aquí Cangalógrafo ¿Cómo te cae el mundo, Miller? De la punta Ah, no, no Hinchelmundo ya me tiene hasta la madre Él viene, el viejillo me cae en la punta A mí me cae mejor el viejillo que el mundo Hinchelmundo no se calla Ya, ya, ya Hinchelmundo no deja hablar al viejillo Listo Perdón, chingado Ya está Échale Objeto Sí, señor Objeto ¿Es de fierro? Ah, sí ¿Sirve para trabajar? Ah, no ¿Se come? No No, no se va a comer un objeto En esta sí, los dos vienen Este ¿Se arrastra? No ¿Es pesado? No ¿Se vende en cualquier lado? Pero es de fierro Sí, es de fierro ¿Martillo? No No, no, no ¿Voy por ahí? No sirve para trabajar No sirve para trabajar ¿Es de escritorio? Algunos escritorios podrían Algunos Podrían ¿Oficina? No Este Algunos escritorios podrían ¿Es de tela? No No, no, no Es de fierro Es de fierro Fierro, pariente fierro ¿Máquina pesada? No, no, no ¿Es eléctrico? No ¿Es manual? Sí ¿Pero es de vista o sí sirve para algo? Sí sirve para algo, es un objeto Puñetas No, tampoco No, no, eso no son un objeto Y no son de que tal Este Ah, su madre ¿Una pala? Nos queda un minuto No ¿Sillón? No ¿Silla de oficina? No, no, no Es pequeño Es pequeño Es pequeño ¿Una pluma? No ¿Libreta? No ¿Una computadora? ¿Una laptop? No, 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 no Nada que ver No, se utiliza en el día a día ¿Una escoba? No ¿Lentes? No Casi, casi siempre traes contigo ¿Micrófono? ¿Reloz? No A ver, casi, casi Pero no ¿Lo trae ahorita? ¿Lo trae ahorita? Sí Ok ¿Debe traer? No ¿Celular? No ¿Llaves? Correcto 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 Perro desgraciado Te ayudamos mucho Quino Yo pregunté Él lo trae Y dijo tal Y como vi que las aventó hace rato Chinga, no las traigo Ya vamos dos O sea que Si las traes tú Oigan, ¿qué les parece Si nos aventamos una rondita de chiste? No sé qué le parezca Me parece perfecto Sí ¿Quién empieza? Yo Si quieren Ay perro ¿Me puedo parar? ¿Me puedo parar? Párate tú Había un señor ¿O para qué prometes si no lo haces? No Había un señor que traía un bochillo descompuesto Y ahí estaba pidiendo auxilio Pero nadie se paraba hasta que pasó un Ferrari Y se vio el Ferrari, el bochillo Se regresó para atrás Dice, ¿qué pasó amigo? Dice, pues lo que pasa es que me quedé atorado Dice, pues mire Si quiere Amárrelo atrás de mi Ferrari Y dice Y ahí lo llevo despacito Nomás hágame un favor Como es un Ferrari No siento la velocidad Cuando usted sienta que voy rápido Écheme las luces Para yo bajarle la velocidad Dice, ah, está bueno Y ahí venían en la carretera En un semáforo se pararon Y se paró otro Ferrari A un lado de él Dice, ¿qué onda compadre? ¿Qué anda haciendo compadre? Dice, pues aquí Dándole una ventona al bocho ¿Qué, unas carreras o qué? Dice, pues como unas carreras Dice, pues ves que lo traigo No hombre, el primer jalón que le des El aso truena El bocho se queda atrás Arre, lulú Dijo aquel, ¿verdad? Y empezaron Y ahí venía No hombre, el bochillo Nomás echándole las luces Compadre Así para que le bajara la velocidad De repente los ve la policía Y dice, a todas las unidades Tengan mucho cuidado Dice, andan dos Ferraris A toda velocidad Pero no me preocupan ellos Sino el bocho Es el que deben de agarrar Porque le echan las luces Para que se quiten Está bonito Está bonito Chistes sanos Sin grosería Échale, échale Para toda la familia Ah, yo O nosotros Bueno, el abuelo Ha estado muy enfermo Muy enfermo he estado yo No pasa nada No, en serio Fui al doctor Ah, yo empecé Y dije, bueno Se andaba cogiendo una chiva A la chingada No, no, enfermo A punto que sí ¿En serio? Te lo dijimos Que no ibas a decir nada Pues es que lo vi No lo pude contar No, he estado enfermo Fui al doctor Le dije, oiga doctor Últimamente sueño mucho Dos gas uno Dos gas uno Dos gas uno Y me dijo, ah Es estrés Está bonito Cortito, bonito Ahorita que dijiste uno Me acordé de uno Sí Este, que De repente Pichi Aparte de un Ferrari Uno sí que corra un chingo Tú Daniel El que más corra en la vida Porche El Bugatti Y a veces lo bueno De tener presupuesto Mira Cierro Cierro Oye En un semáforo Iba una señora Ya, una señora De la edad De un cárcamo 89 Tú tienes 80 y pico Y ahí estaba Y ahí estaba la señora Qué bonito carro Le dijo Bonito Hermoso Y el más caro del mundo Y el más veloz No, no Eso sí Está bonito Y me Comparado con mi carcachita Pero no, no Mi carcachita Y de repente Rojo Y luego Verde La madre Que se le despega A la pinche Vejita Y el pinche El Bugatti Veirón Segunda Y de repente Ya mero La alcanzaba Y la vejita Y la madre La vejita Se le despegaba Y luego Tercera Y cuarta Y quinta El Bugatti Veirón Y luego no le alcanzaba Y le metió El pinche Nitrógeno Y la vejita Y de repente Donde se le pareja El Bugatti Veirón A la vejita Le dijo Ahora sí Pinche vieja ¿Qué vas a hacer? Dijo ¿Puedo meterse Segunda? En pura primera Al pinche Bugatti Había otro similarón Había otro similarón ¿No tienes el teléfono De la vejita? Se lo iba a pedir Pero no Me iba a llamar Había otro similar Que estaba El mismo Ferrari Y había pasado Y de repente Vio un lindito Que estaba ahí parado El lindito Y nomás Se pasó el Ferrari Y el lindito Nomás lo vio Y se le echaron los ojos Y ahí va con el burrito Como media hora después Lo encuentro el Ferrari Y dice Oiga señor Qué bonito Corre su carro Pues cómo le hace Y aquel aprovechándose De la inocencia Del señor Nomás le ha hecho Pintura amarilla Con rojo Y con eso Hombre Los colores Se juntan Y vuelan Ah está bueno Cuando llegó a la tienda Dice Oiga me da dos botes De pintura amarilla y roja Se la echó al burrito Pobre burrito Ya ves Con el puro El puro ácido Que traía aquello Le quemó la espalda El burrito Salió Espérate que te falta La amarilla Ahí están Oigan muchachos Pues bueno Próximas Otra vez Próximas presentaciones Por favor Si son tan amables Quino Vamos a estar Vamos al festival De Guatemala Vamos a representar A México 100% Vamos a Estados Unidos También Próximamente Vamos a estar por allá Vamos a El 6 de mayo Estamos en Casimiro Castillo Y allí andamos trabajando Gracias a Dios Y si quieren seguir Perdón que te interrumpa Más información Y más fechas de Quino Y para las contrataciones Ahí están las redes sociales Y la información de Quino Quino Díaz Todo México Agréguenos a Facebook Denle like a mi página Tenemos muchos chistes Muchos videos Muchas buenas cosas Que tenemos ahí Muy padrísimas Excelente Disfrútenla la verdad Y Edmundo Miller Por favor De nueva cuenta Unicornio Azul Unicornio Azul Aquí en Monterrey Casi todo el año Este fin de semana 29 y 30 Vamos a estar en Chihuahua Unicornio Azul Chihuahua Excelente La próxima semana Ciudad de México Y Puebla Excelente Teatro Principal de Puebla Y regresamos a Monterrey Excelente Gracias a Dios Y pues bueno Para toda la gente De Tijuana, Baja California Estamos el 4 de abril En el foro Mi gente Con la gira MKS X Tour 4 de abril Tijuana, Baja California En el foro Los boletos ya están a la venta Por favor Corran a sus Diferentes puntos de venta Para que los consigan Y pasemos Pasemos una noche Bien pero bien chingona MKS X Tour Show diferente Obviamente al que vieron El año pasado ¿Cuánto tenemos De nueva Tijuana Daniel? Un año y medio Más o menos A Tijuana Casi dos años De nueva Tijuana Entonces obviamente Es un show Muy muy diferente Al este Pues show nuevo Pues show nuevo Para la gente de Tijuana Gente de Ensenada, Baja California En el Salón Casa Blanca El 5 de abril También igualmente 5 de abril En el Salón Casa Blanca En Senado, Baja California 6 de abril En San Quintín En el Salón Social Vicente Guerrero San Quintín, Baja California 22 de abril En Jalpan de Serra Querétaro Es en el Teatro del Pueblo A mi gente De Jalpan de Serra Y el 27 de abril En Chicago, Illinois En el Copernicus Center Ahí para que no se pierdan Los boletos ya están A la venta Ok Excelente ¿Les parece bien? Este ¿Otra rola? Me parece perfecto Otra rola Y por mientras Ahorita me pasas un casco Este Y me pasas Ahorita me avientan El Orit para ahorita Si quieres ahorita Para que Mi estimadazo Maestro Edmundo Miller Nos haga el favor De firmarlo Ok, ok Échate una rola Por favor Sí Hacemos un poporri ¿Por qué no? Échale un poporri Imagínate Cantando Joan Sebastián Paquita José José Laura León Lupe El de Bronco Chabelo Marco Anthony A ver cuántos me salen Imagínate todos esos A ver cuántos Un coctel Música maestro Por favor Empezamos con Joan Sebastián Me voy a parar Para sentirme Échale por favor Ya ves cómo canta Joan Sebastián Imagínate Joan Sebastián Guateña Mira A ver Te voy a cambiar el nombre Hoy nomás Para guardar el secreto Maribel, Maribel, Maribel Tengo algo aquí para que juegues con él A nosotros Imagínate Debemos respeto José José Ok Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Imagínate la paquita La del barrio Ahora te llamarás Esteril Me estás oyendo Lo tienes bien Merecito O el Barney Hemos de darnos un beso Es un Y se echamos en la luna Un Pepe Aguilar Acratamos la confianza Te quiero como ninguno Laura León Y puedo cambiarte el nombre Tesoro Pero no cambio la historia El Buki Te llames como Te llames Chivo Para mí tú eres La gloria El secreto de amor El secreto de amor Aquí tienes a tus coristas Coristas El secreto de amor ¿Quién le faltó? ¿Quién le faltó, compadre? El secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Delante de la gente Gordo No te reconocimos en ropa Rafael, Rafael Ay No me mires Ay, no suspires Imagínate Lupe Lebronco Echete, echete El secreto de amor Estás luchando Lupe Lebronco El secreto de amor Y puedo Que me tiró De este De este De este Tú no cambio La historia Al ser pariente Al ser pariente De Laura León Te llames como Te llames Para todos los cuates Para mí tú eres, cuate La gloria El aplauso Y préndale jefa Ahí estamos Saludos a la señora madre De Quino Díaz Saludos A ver si no se asusta Contá Saludos señora linda Sí se va a asustar Pero pues qué hace Oye, hijo mío ¿Qué edad tiene tu mamá? Mi mamá Que edad tiene como 60 y algo Ay señora Le gustan los viejitos guionarios Aquí estoy Los viejitos ¿A poco sí tiene un chico? Yo tengo las medidas ideales De Londres A ver Medidas Sí porque de la mujer Son 90, 60, 90 ¿Y el hombre? Las de Londres Yo las tengo 80, 200 80 años Dos infartos 100 millones Sí Aníngese señora Oigan, sigan por favor En las redes sociales A Zona de Desmadre Oficial Así Arroba Zona de Desmadre Oficial En Facebook Hay muchas zonas de desmadre Hay muchos Facebook Que ya han estado Haciendo Otras personas Pero bueno El oficial Y el original Es Arroba Zona de Desmadre Oficial Ahí para que nos sigan Y síganos también En MKS Agencia En la página Donde usted se puede dar cuenta Y ver Algunas fotografías Y algunos Acontecimientos Que pasan en backstage De los eventos MKS Agencia Síganos ahí también Por favor En Facebook Edmundo Kino Muchas gracias Por haber estado En este programa Un placer Un placer Un honor Repito como dije al principio Y siempre te lo digo Te quiero Te admiro Igual a ti Kino Y un placer estar contigo Y con toda la gente Que te sigue Y un saludo A toda la gente Que no nos conoce Y que nos acaba de conocer Y que nos siga En las redes sociales Gracias por permitirnos Y adiós Por permitirnos Estar aquí Y apoyar nuestro trabajo Y para los que quieran Un Sugar Daddy Aquí estoy Ahí están A ver Ojalá que sea La primera De muchas veces Que tengamos la oportunidad Y el honor De tenerlos aquí Si ya trajiste El viejillo de Rogelio Ramos Que no me traigas a mí Ese está amargado Yo no Damas y caballeros Muchas gracias Que Dios los bendiga Siempre Por favor Vámonos No se pierdan No se pierdan el próximo Ah no Vamos en estaturas Oigan Tengo que dar Una noticia Este Y les tocó A ustedes Después Con este programa Cerramos La temporada Segunda La segunda temporada La cerramos Y regresamos Primero Dios Dentro De El que Perdón El 8 El 8 Regresamos El 8 De Abril Primero Dios Con la tercera Temporada Así es que Mi gente Tenemos El próximo lunes No tenemos Zona de desmadre Porque estaremos Preparando la tercera Temporada Para todos ustedes Con este programa Con Edmundo Miller Quine de Díaz Se cierra La segunda temporada Y empezamos La tercera temporada El 8 De Abril Dios Mediante Así es que Muchas gracias A toda la gente Que hace posible Esto y que siempre Nos está viendo Por ahí Muchas muchas gracias Edmundo Miller Quino Díaz Quino Díaz Edmundo Miller Abuelo Cárcamo Gracias Échame ¿Dónde está? Échame el casco Para que nos firme Por favor Ah yo ya lo firmé ¿Verdad? Si ya lo firmaste Ahí está Ahí está mi casco Por favor Vamos a A que nos haga El honor Este ya después Lo vamos a A subastar Y pues bueno Vamos a Ahí está Este te lo compra Oscar Burgos Ahí está la firma De nuestro Excelente De uno De nuestros Excelentes Invitados De hoy Edmundo Miller Gracias De corazón Y pues bueno Repito Para la gente Que todavía Está Tercera temporada El 8 De abril Próxima semana No tenemos Zona desmadre Hasta el 8 De abril Tercera temporada Para todos Para todos Ustedes Como quiera Pueden seguir Mi facebook Ahí mientras Entretienen Claro Como chicos Que no Aquí no lo que sí Ahí está Perfecto Gracias Gracias de corazón Que Dios los bendiga Siempre Larga vida A todos ustedes Gracias Y nos vemos El 8 De abril Con la tercera Temporada Gracias Saludos Dejeme voy A pagar el pedido Vámonos Ahí está Métele Métele la mano Métele la mano Está todo aguitadillo Hoy Ya quedó trinta Estaría con nada Que ese Padre nuestro Que estás en el cielo Muchas gracias Damas y caballeros Gracias Enchufas de Monterrey También Órale No me veo Ahí está Gracias Enchufas de Monterrey Por siempre estar Al pie del cañón Dios los bendiga siempre Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Bravo Adiós 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 Adiós